La gobernadora del Valle del Cauca logró cumplir la meta de certificar los municipios del departamento que habían sido sancionados por la Superintendencia de Servicios Públicos para el manejo de los dineros de agua potable y saneamiento básico que se entregan por parte del Sistema General de Participaciones. De 14 municipios que recibió esta administración en este momentico no tenemos un solo municipio de certificado. Hemos logrado con el acompañamiento de varias entidades del departamento, como lo son Vallecaucana, como lo son Planeación Departamental, como es la misma Hacienda Departamental, lograr que estos municipios volvieran a tener el manejo de los recursos del SGP y agua potable. El último municipio que logró la certificación de la Super Servicios fue el Cairo, la localidad del departamento con más tiempo de certificado. Ya como el municipio es el que va a administrar los recursos, van a ver las obras mucho más rápido. Tenemos en inversiones acueductos rurales, tenemos una cantidad de requerimientos por parte de la UES, de la Secretaría de Salud en la potabilización de los acueductos rurales. Pese a los buenos resultados del acompañamiento departamental a los municipios, se va a continuar con las asesorías para evitar desertificaciones o conseguir certificar a los municipios que sancione la Super Servicios. Se ha creado un equipo que va a estar permanentemente visitando todos los municipios para que efectivamente asesorarlos en todos los requisitos que se requieren. El acompañamiento para lograr la meta cumplida de la gobernadora de cero municipios desertificados se dio gracias a una labor en conjunto de dependencias como la Secretaría de Vivienda, Hacienda, Planeación y Vallecaucana de Aguas.